Básicamente son franjas sinusoidales, patrones periódicos que tienen una cierta frecuencia y bueno, una vez reflejados en el electrocópulo, podemos ver un patrón totalmente distorsionado de franjas, donde la expresión matemática ahora cambia, tenemos una amplitud, digamos una iluminación de fondo y un contraste de las franjas que no son originales y que pueden tener una diferencia, alguna diferencia con las coordenadas, ya no son constantes, y también tenemos una fase, una fase que se convierte en una función que también ya no es tan constante, o sea, tiene variaciones sobre la superficie del dióstodo. Esta desviación de fase, esta que nos habla de la deformación de las franjas, que es la que contiene la información de los errores de las superficies. Entonces, mucho de esto se trata de cómo implementar la metodología, implementar para tomar las imágenes de la manera adecuada, con la calidad adecuada, pero luego una parte muy importante, que tiene su complejidad, es la extracción de la información a partir de estas imágenes, es decir, la extracción de esta fase. Entonces, en el caso de la proyección de franjas, existen diferentes métodos para extraer la fase, y uno de ellos es el método de corrimiento de fase de cuatro pasas. No sé si se vean con mucha claridad las imágenes, pero bueno, son patrones reflejados, en los cuales las franjas que proyectamos lo que hacemos es desplazarlas entre los cuatro patrones, o sea, reproducimos desplazamientos los de fase del orden de brincos de piso de dos, o sea, equivalente a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente desplazamos un poco hacia abajo las franjas y tomamos cuatro fotos con cuatro desplazamientos. Con estas cuatro imágenes nosotros podemos aplicar una fórmula para extraer la fase, y luego esta fase de todas maneras es una fase que está empaquetada, se le llama empaquetada porque hay información, digamos, que hay que, todavía hay que extraer aquí, y en la extracción de esta información se llama desempaquetamiento. El desempaquetamiento también requiere algoritmos sofisticados que dependieran, desde luego, de la calidad y de la complejidad del problema analizado, de la calidad de las imágenes y su complejidad. Entonces, con este método implementado hemos podido evaluar heliostatos completos, pues aquí podemos ver las 25 facetas de un heliostato en el campo, y entonces podemos ver su deformación en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Estos son mapas dependientes, es decir, ¿qué quiere decir esta gráfica? Lo que me está diciendo es, en cada punto del heliostato, cuál es la pendiente real contra la pendiente supuesta. Entonces, tenemos una superficie clara, que es nominalmente clara, pero esa superficie se deforma, entonces tiene cambios de pendiente, y esos cambios de pendiente son los que no producen cambios en el ángulo de reflexión de los rayos, y por lo tanto, perdió la realidad en la imagen, en la mancha solar concentrada. Entonces, esta técnica, muy bonita, la técnica de corrimiento de cuatro pasos, pero tiene sus problemas, tienes que tomar cuatro fotos del heliostato en la noche, en un momento, cuatro fotos consecutivas, en un momento en que ya empieza a soplar el viento más que en el día, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que entre las cuatro fotos, el heliostato cera un poco por las cargas del viento, se mueve, y entonces resulta que obtenga esa información falseada, y al tratar de extraer la información, se pasa con sus números. Entonces, ahí vimos una desventaja del método de cuatro pasos que estábamos utilizando, y nos metimos un método que se llama demodulación directa de fase, que digamos, el otro método es, tiene, digamos, el atractivo de que tomas las cuatro imágenes y haces cálculos matemáticos con estas cuatro informaciones, pero no, digamos, no las, no las, siempre tuve que tomas la información, en la demodulación directa de fase, tienes que filtrar frecuencias en la imagen, tienes primero que hacer un filtrado en una banda, quitar frecuencias muy altas, muy bajas, luego de abrir, que hace un proceso de cerramiento matemático, y tienes luego que volver a extraer frecuencias bajas. Entonces, siempre que uno hace un filtrado de frecuencias, hay riesgo de frecuencias, de información. Pero, ¿cuál es la ventaja de este método? Este método se basa en una sola imagen, una sola fotografía, y por lo tanto, no hay este riesgo de que las cargas variadas teniendo me puedan distorsionar los resultados. Es más, si yo puedo, y es una idea que va a intentar, si yo puedo tomar muchas imágenes consecutivas, podría incluso estar evaluando dinámicamente cómo va siendo deformado y el trato, si las cargas de viento son muy fuertes. Hasta cierto grado podría ser eso. Entonces, el problema es más o menos el mismo, pero se hace con un proceso filtrado, se multiplican, digamos, por ciertas funciones escogidas intencionalmente, y al final, después del filtrado, pues, tenemos una impresión para la base. Este, en método, ya lo aplicamos en Dios, pero también lo estamos aplicando en colaboración con el Centro Nacional de Energías Renovables en el país, lo estamos aplicando al canal parabólico. Y es obvio el interés, se están instando muchas plantas de canal parabólico, entonces hay una demanda. Grupos que puedan hacer este tipo de pruebas en el mundo. Existe, digamos, hay una empresa que es un spin-off del TLR alemán que se llama CSP Services. Existe un grupo en San Diego National Laboratories en Estados Unidos, y nosotros, prácticamente, que nos estamos dedicando a este tema. Y es una metodología muy poderosa. Entonces, dado el volumen de espejos de canal parabólico que se están fabricando, se vuelve una manera interesante de poder eventualmente hacer algún tipo de, y no poder ofrecer algún tipo de servicios a empresas. Entonces, el arreglo que tenemos en este caso no es al aire libre, es dentro de un hangar, se monta el espejo en una estructura, se le pone una pantalla y una cámara. Entonces, el canal parabólico está reflejando las franjas de la pantalla y se están analizando con la cámara. Aquí vemos algunas fotos del arreglo experimentado. Y aquí podemos ver dos fotos que corresponden a franjas proyectadas en la dirección de concentración. La dirección de concentración es esta, ¿no? Aquí está la curvatura del canal parabólico. Y en esta dirección vertical, el canal parabólico no tiene concentración. Entonces, aquí podemos ver las distorsiones en la dirección de concentración. Y la distorsión de la franja en la dirección sin concentración. Podemos ver una diferencia muy notoria. Entonces, hay que extraer la fase. Y cuando uno extrae la fase, obtiene algo como esto. Hay un montón de curvas en función de la dirección de concentración para cada línea de distorsiones verticales. Y desempaquetar la fase, quiere decir, traducirlo en una curva que ya se parezca, que ya tenga sentido con respecto a la curva real que estamos analizando, ¿no? Y luego podemos obtener este tipo de mapas de deformación de las facetas. Aquí es bien interesante observar cómo hay una deformación más fuerte cerca de las orillas en la dirección de concentración. Y además, en los puntos donde están las anclas de la estructura, ¿no? Estamos empezando a trabajar también en analizar el espejo a diferentes ángulos para ver cómo las cargas de la vida lo reforman. Luego que se saca el mapa de la deformación desde la superficie, podemos meterlo en un software de trazo de rayos y simular. Y entonces, podemos obtener un mapa que sería el factor de intercepción local que nos dice para cada punto del espejo.